Hola a todos, me llamo Anya, yo soy de Ucrania, actualmente vivo en Ecuador En este video yo quería mostrarles algo interesante Pero antes de contarles, yo quería un poco contar mi historia Cuando yo vivía en Ucrania, yo lavaba un poco de la ropa, a veces con las manos Pero más a menudo yo lavaba la ropa en la lavadora sin problemas Pero cuando yo vine a Ecuador, yo aprendí a lavar un montón de la ropa, un montón grande, con las manos Porque lastimosamente yo no tenía la posibilidad de comprar una lavadora Por eso tenía que hacerlos por un año Ahora yo quería mostrarles cómo lo hacía, cómo estaba pasando Ya, tenemos un montón de la ropa Y yo voy a mostrar cómo hacerlo Ahora yo estoy con los zapatos de caucho para no mojar mis pies Me pongo los guantes Ahora estoy lista Ahora estoy lista Desde aquí Desde la lavatería Pongamos el agua Después Pongamos el polvo Y mezclamos Mezclamos la ropa muy bien De esta manera Para poner la ropa en remojo Y ya Estoy lista Para continuar A lavar la ropa Necesitamos Un cepillo Y un plato Para poner la ropa Yo estoy como en el trono Mi sirviente Por favor Pásame la ropa Gracias ¡Gracias! Ya, listo Vamos a colgar Vamos a ver. Vamos a ver. Es broma, porque ahora ya tenemos la lavadora y no tenemos que lavar con las manos. Cuando yo vine a Ecuador yo tenía la oportunidad de conocer y hacer muchas cosas sorprendentes. Y esta cosa es lavado con las manos un montón de la ropa. Y esto yo hacía por primera vez en mi vida. Y usted tenía también la oportunidad de ver como yo lo hacía. Escríbame por favor en los comentarios quien también tiene esta experiencia. Gracias por su vista. Ponga like si le gustó este video. Hasta la vista. Pero cuando yo vine a Ecuador yo... Estoy como en el trono. Déjame por favor... No, ¿cómo decir? Mi serviente. Muchas cosas sorprendentes y una cosa es lavado con las manos. Voy a mostrar un poco del lugar donde yo estoy ahorita. Aquí está el gallo que me interrumpía en mi video. ¡Gracias! ¡Gracias!